¡Suscríbete al canal! Voy a poner en cámara libre A ver aquí Y bueno, como veis aquí salgo Aquí sale Tomahawk Y le doy a este de aquí Aquí lo voy a poner otra vez Para que lo veáis mejor Aquí este, como veis ahí Ahora Aquí se tumba, viene el Tomahawk y le doy Fue flipante Y bueno A ver, para que lo veáis otra vez Aquí le doy Y toma Y bueno, espero que os haya gustado Es gracioso Y bueno, espero que os haya gustado Me gustan favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!